Hola a todos, soy Alejandro José Orozco, tutor virtual del SENA y en este video vamos a ver cómo confirmar nuestro interés en realizar un curso virtual este paso es fundamental para cuando le hacemos llegar nuestros datos a un tutor que está haciendo una convocatoria para determinado curso entonces veamos los pasos a continuación primero regresamos a nuestro correo electrónico introducimos nuestra cuenta de correo y la contraseña previo a esto le debemos haber hecho llegar la información de nuestro número de documento de identidad correo electrónico y nombre completo al tutor para que le haga una inscripción luego de hacer esa inscripción nos llega un correo electrónico de parte de SENA SOFIA que como lo vemos aquí SENA SOFIA.SENAVIRTUAL.EDO.CO el asunto es confirmación e inscripción bien, ahí está lo fundamental e inclusive si lo que les voy a decir no se ha hecho el tutor ni siquiera los puede preinscribir para que les llegue este mensaje lo fundamental es que estén registrados en SOFIA Plus para saber cómo registrarse en SOFIA Plus pueden explorar mis otros videos bien, a lo que vamos es a que este correo, este email que nos llegó está solicitando que le demos clic en determinado enlace para poder continuar con el proceso de inscripción bien a veces pasa que es este enlace que está aquí bien, sabemos que es un enlace porque el puntero del mouse está cambiando de símbolo hay que decir paso el mouse pero ahí no aparece un enlace bien en ese caso lo que debo hacer es copiarlo bien, lo selecciono clic derecho copiar creo una nueva positaño va a ver una nueva ventana pegar y ahí tenemos un plural pero como en este caso sí nos aparece el enlace entonces lo voy a dar clic en el allí está si ustedes no pertenecen a ningún tipo de condiciones de las que se describen aquí pues no seleccionan nada pero habilitan o seleccionan aquí esta parte de ningún tipo de población luego clic en siguiente paso para terminar debemos introducir nuestro nombre de usuario y contraseña de SOFIA Plus y clic en terminar con eso nos muestra un mensaje de inscripción satisfactoria y ya lo que queda es esperar a que el doctor virtual se comunique con nosotros o con ustedes más bien ustedes los aprendices para avisarnos de la iniciación del curso si tienen alguna otra duda por favor me hacen saber a través de los de los espacios que hay aquí en YouTube o pues me mandan un correo electrónico al final del video aparece el los datos de contacto muchas gracias gracias